Géminis, el amante dual guión, ¿fidelidad o tentaciones irresistibles? Amantes de los astros, prepárense para sumergirse en los fascinantes secretos de Géminis. Cuando se trata de amor, este signo de aire es tan impredecible como el viento. Sus dos caras lo convierten en un ser complejo, capaz de ofrecernos tanto profundos momentos de conexión como escapadas llenas de tentación e infidelidad. ¿Quieres saber cómo es el amante Géminis? Acompáñame en este viaje astrológico y descubramos por qué son tan propensos a caer ante tentaciones, y quiénes pueden hacerlos perder la cabeza. Géminis, una personalidad cambiante. La razón detrás de la tendencia a la infidelidad en Géminis reside en su naturaleza dual, representada por los gemelos celestiales. Poseen una personalidad dinámica y cambiante, una sed de experiencias que, en el terreno amoroso, puede manifestarse como una constante búsqueda de estímulos y novedad. Es fundamental tener esto presente si tenemos a un Géminis como amante. La rutina y la monotonía son sus grandes enemigos, y si encuentran su relación atascada en un punto estancado, su mirada curiosa buscará aventuras para satisfacer su necesidad de cambio. Intelecto y seducción. El combo de Géminis. Uno de los rasgos más atractivos de Géminis es su agilidad mental y su brillante poder de comunicación. En el juego amoroso, usan su intelecto como arma de seducción, aman las conversaciones profundas, las ingeniosas bromas, y son maestros en el arte del coqueteo. Esta capacidad comunicativa puede ser extremadamente seductora y unida a su naturaleza inquieta. Puede llevarlos a enredarse en conexiones intelectuales o coqueteos que se encienden peligrosamente, desestabilizando incluso las relaciones más estables. Amante Géminis. La búsqueda de la variedad. Si hay algo que enciende la chispa en un Géminis es la diversidad. Necesitan un amor versátil, alguien que pueda acompañarlos en sus aventuras intelectuales, viajes inesperados, o noches de charlas interminables sobre temas que enciendan su pasión por el conocimiento. Su incesante curiosidad crea en Géminis el deseo de explorar y experimentar, y si su relación no consigue satisfacer esta necesidad de descubrimiento, pueden caer fácilmente en tentaciones con personas capaces de brindarles nuevas perspectivas y saciar su ansia de novedad. ¿Con quién cae en tentación? Aunque a Géminis le encanta coquetear con todos, se sienten especialmente atraídos por signos de aire y fuego, pues comparten su amor por lo dinámico, lo intelectual y lo espontáneo. Libra, aire, equilibrados, sociales, y excelentes comunicadores, los libras seducen a Géminis con su elegancia y su amor por el debate intelectual. Acuario, aire, excéntricos, independientes, e impredecibles, los acuario encajan con la naturaleza impredecible de Géminis, creando una conexión llena de aventuras. Aries, fuego audaces, impulsivos y llenos de pasión, los aries encienden el deseo de Géminis a través de su energía arrolladora y su búsqueda constante de acción. Sagitario, fuego, la naturaleza aventurera y filosófica de Sagitario conecta instantáneamente con la esencia curiosa de Géminis, convirtiéndolos en una pareja explosiva. ¿Se puede domesticar a un amante Géminis? Ten presente que el concepto de fidelidad para los nativos de Géminis se escapa a lo tradicional. Priorizan una conexión mental, un amor basado en la libertad, el crecimiento conjunto y la complicidad intelectual. Es fundamental darle a Géminis su espacio, alentar su independencia y mantener viva la llama a través de conversaciones estimulantes, viajes y proyectos compartidos que inyecten a su relación ese toque de novedad que necesitan. Si conseguimos convertirnos en su compañero de aventuras, podremos llegar a tener su corazón por mucho tiempo. Suscríbete a mi canal, donde comparto contigo tips para entender esa persona especial bajo la luz de las estrellas.